Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, por favor. Hoy la Iglesia celebra la memoria de San Josafat, obispo y mártir. El Evangelio que acabamos de escuchar, los fariseos preguntan a Jesús, ¿cuándo vendrá el reino de Dios? La pregunta de los fariseos presume que el reino de Dios está por venir y será visible. Como un reino de reino. Jesús le responde que el reino ya está presente, pero que es invisible. El reino de Dios está entre ustedes. No hay signo externo que vayan a predecir su venida, porque ya está aquí. El signo principal es la persona del mismo Jesús, que al principio de su ministerio público anunció su venida. Jesús es presencia del reino. ¿Dónde está Jesús? Está el reino. El reino de Dios ya está entre nosotros, aununque, no completamente. Está entre nosotros porque Jesús ya ha venido a la tierra y nos ha dejado su presencia. Pero es necesario que el reino llegue al corazón de cada uno de nosotros. Solo entonces podremos decir que ya ha llegado en toda su plenitud. No se trata de un reino de ejércitos, de emperadores, de palacios, sino que es algo mucho más sutil, menos notario. Es un gobierno sobre los corazones, cuya ley es la caridad y Cristo es el soberano. Como dice el mismo Jesús, el reino de Dios no se manifiesta ostensiblemente, sino que se manifiesta en la sencillez, en la humildad, en la cotidianidad. El reino de Dios es el reino de la verdad, de la justicia, del amor. Y por lo tanto, cada vez que vivimos esa realidad, el reino de Dios está presente. Hoy, cuando escuchamos las noticias, fácilmente podemos sentirnos sobrepasados. Nada parece ser pacífico o alegre y la actividad de Dios parece haber desaparecido. Sin embargo, la presencia del reino de Dios está siempre activa. Cada vez que alguien actúa por amor, es por el reino de Dios. Cada vez hay justicia, aun que sea pequeña, ahí está el reino de Dios. En un mundo en que el reino de Dios parece muy lejano, incluso a veces ausente, pidamos la gracia de ser sensibles a su presencia y capaces de confiar en él para mantener nuestro compromiso para su crecimiento. Pidamos al Señor que, en verdad, obremos siempre por el reino, actuemos siempre pensando en la realidad del reino de Dios. Y descubramos que cada uno de nosotros, como a la levadura, estamos llamados a fermentar y a transformar nuestra realidad, nuestra familia, nuestro país, el lugar donde estamos. Porque Dios siempre pasa y transforma, Dios está presente por medio nuestro. Porque el cristiano es presencia de Dios, donde está, donde está trabajando. Y el Señor acoja a nuestro hermano difunto en su casa de los cielos. Amén. Amén.